El juego de la vida. Yo recuerdo cuando niño que jugué mucho este juego. Este juego de la vida es uno de los juegos de salón más antiguos y más jugados en los Estados Unidos. El juego simula los eventos de una persona a través de su vida desde la universidad hasta su vivición con trabajos, con matrimonio, posibles hijos en el camino. Y en realidad es un juego muy divertido. Es una farsa, es una charada, por decirlo así, como estamos nosotros presentando la charada de familia, el teatro casero original. Y en esta charada se juega con la noción del azar, del chance y el riesgo que uno tiene que poner en su vida. El objetivo tanto del juego de la vida como de la vida real, que ciertamente no es un juego, es triunfar, es tener éxito. O sea que nosotros queremos ganar porque ese debe ser el objetivo que nosotros perseguimos a través de nuestra vida. Y a medida que hoy estos jóvenes se gradúan, ya sea de la escuela secundaria o de la universidad, entran en un nuevo nivel de juego. Ustedes entran ahora en una nueva etapa de la vida. Entran en un nuevo punto donde pueden comenzar otra vez. Y déjenme decirles que en la vida hay muy pocos puntos así, donde uno puede comenzar otra vez. Están cruzando una línea que los pondrá en el mundo de la edad adulta. Nunca podrán ustedes regresar a la infancia y mucho menos a la adolescencia, aunque algunos yo sé que van a tratar. Entrarán en la tierra prometida que Dios ha preparado para ti, para cada uno de ustedes desde el principio de la fundación del mundo. Y por eso es que entonces la pregunta que ustedes se deben estar haciendo es ¿Cómo puedo yo lograr el éxito en mi tierra prometida? Por eso es que les invito a que miremos el discurso de graduación de Josué a la generación a punto de entrar en su propia tierra prometida. Ya varios hermanos y hermanas me han preguntado Pastor, ¿Cómo usted ha extraído material del libro de Josué? Y lo cierto es que es palabra de Dios. Y uno siempre puede aprender. Uno siempre puede ver nuevas lecciones. Y eso es lo que estamos mirando en este pasaje del capítulo 23 de Josué, del 1 al 13. Quiero que entiendan que ya habían pasado, se calcula, entre 10 a 15 años desde la caída de los muros de Jericó. Ya el pueblo israelita había controlado militarmente los puntos de guerra principales en el sur, en el centro y en el norte de lo que era el país de Israel, lo que era la tierra prometida, pero todavía había que conquistar lo que eran los lugares y los espacios entre esas ciudades. Cada persona tenía la oportunidad de ir y conquistar su propia tierra. Habían pasado 15 años de batallas y de conquista solo para llegar a este punto. Al igual que tú que has pasado ya años estudiando y quemándote las pestañas y pasando exámenes y experimentando estrés para llegar a este punto donde te recibes con ese título que te han otorgado. Ellos estaban listos para entrar en su futuro. Al igual que tú estás listo para entrar en tu futuro. Pero quiero yo recordarles antes de comenzar el estudio de este pasaje que en mi experiencia hay dos cosas que nunca se repiten. ¿Pueden adivinar ustedes cuáles son? Dos cosas que nunca se repiten. El tiempo y la oportunidad. Ahora es tu momento. Ahora es tu oportunidad. Fracasar ahora en este momento y perder esta oportunidad significa en graves riesgos para el futuro tuyo. Este no es un momento para celebrar y parar. Este es un momento para celebrar y seguir adelante. La carrera no ha terminado. Es más, en realidad está a punto de comenzar. Todo este tiempo hasta hoy te has venido preparando para lo que te espera. La tierra prometida. Ahora es un momento de decisiones. Ahora es un momento de decisiones que te definirán a ti para siempre. Josué les dice a sus graduados que vuelvan a la mochila de sus recuerdos y recuerden las lecciones que aprendieron. Yo quiero decirles a ustedes que hay cosas que podemos aprender de nuestro pasado. Y Josué les está llevando al pueblo a mirar hacia atrás para poder definir su destino que está por delante. Yo quiero compartir contigo cuatro cosas. Cuatro lecciones del pasaje de Josué 23 del 1 al 13 que van a enseñarnos cómo tener éxito y ir con la presencia y la bendición de Dios en tu vida. En este momento tú necesitas tomar decisiones para tomar decisiones necesitas información y qué mejor lugar para encontrar buenos consejos que la palabra de Dios. Y en este pasaje que ya leímos en Josué 23 hay cuatro lecciones de importancia. La primera es recuerda que Dios está por ti. Recuerda que Dios está por ti. Dios es siempre fiel. Dios está con nosotros. De hecho ese es su nombre. En Isaías el nombre que se le da a Dios el Mesías es Immanuel. Im con Manu nosotros Dios. Emanuel con nosotros Dios. El Dios que está por ti. Nosotros leemos en el versículo 3 de este pasaje la siguiente frase. Josué 23 versículo 3 dice y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. Nosotros entendemos que Dios está con nosotros y por nosotros. Yo recuerdo las muchas veces que he estado en la maravillosa tierra de Haití. Es un país fascinante. Pero los viajes más agradables para mí fueron aquellos que tenía un guardaespaldas grande, fuerte y bien armado. Tener un guardaespaldas en un lugar donde uno no conoce a nadie ni conoce las costumbres de la tierra lo hacen a uno sentirse feliz y seguro. Yo fui a lugares y hice cosas en Haití con un guardaespaldas al lado que jamás hubiera hecho yo si estuviera solo. Imagínense cuando usted sabe que Dios es su guardaespaldas imagínense que Dios es el que te está protegiendo a ti. Dios siempre cumple lo que él promete si Dios está con nosotros entonces Dios también está por nosotros y si Dios está por nosotros Pablo nos recuerda en Romanos 8 31 que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros si Dios es por nosotros si Dios es por nosotros quien contra nosotros si Dios va contigo quien va a ir en tu contra que elección más linda Dios está con nosotros. Recuerda Dios está por ti la segunda lección es recuerda que Dios espera que tú conquistes recuerda que Dios espera que tú conquistes uno no se puede sentar y esperar a que pasen las cosas. Dios espera que Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte un viejo dicho acierta que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos y yo tuve que pensar en esto porque en realidad hay veces que Dios hace que nosotros por nosotros cosas inesperadas. Pero también me doy cuenta que las personas que son activas cumpliendo la voluntad de Dios tienen éxito. Nosotros encontramos en el versículo 4 que dice aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol. Y la clave está cuando el Señor dice en herencia en herencia en futuro ustedes tienen que conquistarla Dios espera que hagas todo lo posible para enfrentar los desafíos que tú vas a tener por delante. Dios tiene un plan y un propósito para ti recuerdo que una de mis historias misioneras favoritas toma lugar en los Juegos Olímpicos de París en el año 1924 en ese año en aquel evento uno de los atletas concursantes se llamaba Eric Liddell. Eric Liddell era un atleta representando al país de Inglaterra. Él era escocés y iba a competir como favorito en la carrera de los 100 metros planos. Sin embargo cuando llegan a París y anuncian cuándo va a suceder el evento de los 100 metros planos se dan cuenta de la carrera estaba programada para un domingo. Y Liddell se negó a correr en un domingo basado en su creencia que el domingo era el día del Señor para descansar. Ya se puede imaginar lo que pasó resultó que recibió una gran cantidad de comentarios negativos por su decisión. En lugar de correr la carrera de los 100 metros, Liddell corrió en la carrera de los 200 metros planos y de los 400 metros planos y para sorpresa de todo el mundo ganó ambas. Se convirtió en una sensación internacional. Él corría para honrar a Dios. Él en conversación con su hermana le decía que él sentía el placer de Dios cuando corría y que él sentía que Dios quería no solo que corriera sino también que ganara. Este joven se convirtió en un misionero y fue a la China donde después de un ministerio muy exitoso pagó con el último sacrificio de su vida en el año 1945 en un campo de concentración en China. Fue el personaje que si ustedes han visto la película Carrosas de Fuego, él es el protagonista de esa película. Una película que salió en el año 1981 y ganó cuatro premios de la academia. Si usted no ha visto la película Carrosas de Fuego, yo los invito a que la vean porque de verdad que vale la pena verla. Una música extraordinaria, una trama bien bonita y en realidad nos enseña que Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Al igual que Dios se complacía cuando Eric Liddell corría y ganaba, Dios se complace cuando tú también enfrentas tu vida y te lanzas para ganar. Nosotros encontramos a otra persona que también era fanático de los Juegos Olímpicos Griegos. Su nombre era Pablo, el apóstol y Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 los versículos 37 al 39 afirmando que cuando uno se enfrenta a las peores experiencias de la vida, Dios espera que tengamos éxito. Dice así el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Sabemos que Dios quiere que Dios quiere que tú enfrentes las circunstancias, pero sabemos también que Dios quiere que tú salgas exitoso de ellas. Recuerda que Dios espera que tú conquistes ya vimos que Dios nos insta a recordar que está por nosotros y Dios nos recuerda que espera que conquistemos. Pero también quiero darte una tercera lección recuerda las palabras de Dios recuerda las palabras de Dios encontramos nosotros en el versículo 6 que dice así esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Y aquí encontramos que el Señor está llamándonos a nosotros a una larga obediencia en la dirección correcta y esto nos conlleva al gran éxito al final una larga obediencia en la dirección correcta conlleva al gran éxito al final. Las palabras de Dios como se encuentran en la Biblia te ayudarán a ti a encontrar el camino correcto y te ayudarán a estar en el carril marcado por los límites de Dios al igual que un GPS. Ustedes se acuerdan como la gente hacía sin tener GPS ahora yo no puedo ir ni a la esquina sin el GPS sacamos el teléfono ponemos la dirección y pum ahí nos dice cómo llegar de la misma manera la palabra de Dios es nuestro GPS. Así es cuando nosotros enfrentamos un reto y vamos a la palabra de Dios encontramos el camino que nos va a llevar al éxito. Recuerdo yo que cuando salimos de Cuba en el año 1969 lo único que mi padre pudo sacar de ese país fue su nuevo testamento. Recuerdo que los milicianos empezaron a ir por las cosas que estaban dentro de no era ni una maleta decíamos un gusano era una bolsa de lona y empezaron a sacar las cosas del gusano usted para donde va no necesita esto usted para donde va no necesita eso y entonces mi papá se quedó con el gusano vacío y dijo bueno pues para donde voy yo no necesito esto también y le regaló el gusano. Pero mi papá se llevó un nuevo testamento y ese nuevo testamento fue introducido de contrabando en el campamento de concentración donde él fue llevado y ese nuevo testamento sobrevivió ese presidio. Ese nuevo testamento que fue llevado clandestinamente aquel campo se convirtió en la fuente de vida para mi padre y muchos otros encarcelados con él. La palabra de Dios lo sostuvo durante aquella crisis aférrate a Jesús aferrándote a su palabra y como dice en el versículo 11 guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y esto lo hacemos nosotros recordando las palabras de Dios. En último lugar quiero darte la cuarta lección y tuve que pensarlo bien porque esta lección es una lección negativa hasta ahora hemos compartido tres lecciones positivas recuerda que Dios está por ti. Recuerda que Dios espera que tú conquistes recuerda las palabras de Dios y ahora recuerda la maldición de Dios. Nosotros encontramos en el versículo 12 que Josué le dice a aquella clase de graduación porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros y si concertares con ellas matrimonios mezclando con ellas y ellas con vosotros. Saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Unas palabras fuertísimas pero quiero que ustedes noten algo en particular en esa frase en el versículo 13 que leímos que dice hasta que perezcáis implica no solamente que vamos a ser destruidos sino que vamos a desaparecer. Vamos nosotros a dejar de existir no habrá ni siquiera un recuerdo de nosotros por eso es que nosotros tenemos que recordar a los ejemplos de aquellos que fueron malditos por Dios. Yo quiero que recordemos a Caín que ignoró la ley de Dios ignoró el destino que Dios tenía para él ignoró el propósito de Dios y el plan de Dios y mató a su hermano Abel y se convirtió en un hombre maldito por Dios. Dios vivió una vida horrible como exiliado y como un indeseado por su propio pueblo un hombre lejos de Dios. Moisés el legislador el caudillo de Israel antes de Josué tuvo mucho cuidado de recordar al pueblo de Dios al final de su estancia en el desierto al igual que Josué está haciendo ahora que la maldición de Dios no debía tomarse a la ligera. Nunca se me olvida un dicho que usan mucho los mexicanos y siempre me hacía un poco de chiste cuando yo trabajaba con los mexicanos y decían muy común Diosito es bueno Diosito es bueno Diosito es bueno. Pero nosotros tenemos que recordar que Diosito también es justo y la justicia de Dios cuando se viola lleva a consecuencias malditas y entramos en la maldición de Dios. Nosotros encontramos en Deuteronomio 28 15 que Moisés le dice al pueblo pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo maldita tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vidente el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás maldito serás maldito en tu entrar y maldito en tu salir la realidad de la maldición de Dios es terrible y que es lo que conlleva esa maldición la manera que Dios explica en este pasaje a través de Josué es la idolatría la idolatría es otra palabra para nombrar la traición a Dios. Dios es fiel Dios siempre será fiel pero nosotros desvariamos nosotros nos vamos del carril y somos infieles y cuando nosotros tomamos algo y ponemos ese algo lo que sea la familia la esposa los hijos el trabajo el dinero el éxito. Y lo ponemos en el lugar de Dios eso se convierte en un ídolo y la pena de la idolatría es que nos conlleva a la maldición de Dios. Yo leo muchos libros de autores que son y se declaran ateos y agnósticos y todos hechos tienen el mismo refrán que son los capitanes de su barco. Ellos son los que mandan en su vida ellos son autosuficientes pero la realidad es que están solos y sin Dios y dice el libro de proverbios versículo 26 del capítulo 28 El que confía en su propio corazón es necio es un tonto más el que camina en sabiduría será librado. La Biblia nos da un ejemplo de la diferencia entre una persona que escoge seguir los caminos de Dios y el plan de Dios y el propósito de Dios y aquellos que se niegan y quieren hacer lo que les da la gana. Nosotros encontramos en la historia de Elías y los 400 profetas de Baal pusieron dos altares pusieron dos víctimas para que fueran quemadas en holocaustos y aquellos 400 profetas que sólo estaban viéndose a sí mismos porque estaban sin Dios porque eran idólatras adoraban a una falsedad de ídolo que se llamaba Baal Un día dando brincos y saltos y haciendo rituales cortándose a sí mismos echando sangre sobre aquel sacrificio y nada pasó y el mismo Elías se burlaba y decía siguen llamando más alto porque puede que el Dios suyo está ocupado tal vez fue al baño sabe Dios dónde está y cuando le llegó el turno a Elías dice que él oró Pero antes de orar dice que habían echado agua sobre el sacrificio y aquel altar estaba rodeado por una trinchera llena de agua y sin embargo fuego salió del cielo y quemó todo el sacrificio y quemó todo el agua Esa es la diferencia entre el que adora a los ídolo y el que adora al verdadero Dios Esa es la diferencia entre la maldición de Dios y cuando uno tiene a Dios que va con nosotros y por nosotros Dice la Biblia en este pasaje que no hagamos las paces con los enemigos de Dios porque tus nuevos amigos se convertirán rápidamente en tu ancla material y espiritual Tu Dios no estará por ti de hecho estarás tú en contra de Dios déjame explicarle bien esto o sea que ya no es que Dios está con nosotros y por nosotros sino que nosotros hemos decidido que vamos a traicionar a Dios Vamos a lanzarnos solos y sin darnos cuenta nos encontramos en una posición insostenible porque de pronto estamos en contra de Dios De pronto estamos nosotros no con Dios sino estamos en contra de Dios y como dice el pasaje de Josué que leímos simplemente desaparecerás simplemente perecerás simplemente dejarás de existir Se disolverá tu vida en un mar de insignificancia e inutilidad Donde tú te preguntarás para qué sirvió la vida He leído de muchos que tenían carreras supuestamente exitosas que se suicidaron Porque ya no le dieron más significado a vivir en este mundo la vida que ellos tenían Por lo tanto en conclusión Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente El tema principal del libro de Josué es bien simple Sé fuerte y valiente Número uno recuerda que Dios está por ti Número dos recuerda que Dios espera que tú conquistes Número tres recuerda las palabras de Dios Y número cuatro recuerda la maldición de Dios Yo estoy seguro de que todos pueden beneficiarse de las cuatro lecciones que aprendimos hoy Pero para todos los graduados de la clase COVID-19 del año 2020 La iglesia bautista de Peters Road está orando para que ustedes tengan éxito Y para que puedan cumplir el maravilloso plan de Dios para sus vidas Y como dijo el famoso icono del programa Star Trek Mr. Spock Es interesante que Leonard Nimoy el actor que llevó a cabo el papel de Mr. Spock era judío Y cuando en el programa Star Trek estaban buscando una manera de saludar o de bendecir a alguien de una manera diferente Él basó el saludo este en la señal que hacían los sacerdotes arónicos Y era la señal de la letra Shin en el alfabeto hebreo Y la letra Shin era simbólica del nombre Shaddai Dios omnipotente El Shaddai Y el sacerdote bendecía al pueblo siempre con esta marca de bendición Simbolizando el nombre de Dios Shaddai Y nosotros encontramos en números capítulo 6 versículos 22 al 27 La bendición sacerdotal Y dice así este pasaje que Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón y sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y sigue el pasaje explicando Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Y en este momento nosotros queremos hacer eso mismo Con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado Para bendecir a todas las naciones Hoy yo quiero bendecir a nuestros graduados A estos jóvenes que han logrado llegar a este punto de su vida A estos jóvenes que tienen la tierra prometida por delante A ustedes les quiero decir yo Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y te dé paz Señor en este momento yo pido que tú bendigas Como dice tu palabra a estos jóvenes que han logrado Esta distinción de haberse graduado Después de una disciplina de años Para pasar este reto que han tenido por delante Señor Algunos se han graduado del high school Otros se han graduado de la universidad O de un seminario Pero Señor yo pido en este momento Por todos los jóvenes que se han graduado en este año En la clase del COVID-19 de 2020 Y que no han tenido la oportunidad de celebrar No han tenido la oportunidad de meditar No han tenido la oportunidad de escuchar Lo que tú tienes para ellos Señor yo te pido Que ellos puedan vivir según estas cuatro lecciones Que hemos visto en Josué Señor que ellos puedan tener el éxito Y que puedan tener siempre tu presencia Y tu bendición en todo lo que hagan Que puedan estar siempre fieles contigo Que puedan estar ellos siempre en conquista Que puedan estar ellos en tu palabra Y lejos de tu maldición Señor ahora los ponemos a todos ellos en tus manos Y nos ponemos nosotros también Para que tú nos des tu bendición En el nombre poderoso y glorioso De nuestro Señor Jesucristo Pedimos esto y la iglesia dice Amén Que el Señor los bendiga Y los guarde Que tengan mucho éxito Y que vivan bajo la bendición de Dios Dios está con nosotros Y por nosotros Amén Amén Amén